Vuelven los grandes eventos con mayor aforo a Plaza Mayor Medellín, del 24 al 27 de junio, feria empresarial y el emprendimiento, compra hecho en Medellín y Antioquia. Acá los esperamos con oferta académica, con posibilidades de negocios para emprendedores, para empresarios, oferta gastronómica y oferta cultural. Todo un proyecto de reactivación económica y lo más importante, con todas las medidas de bioseguridad. Los esperamos en Plaza Mayor Medellín, del 24 al 27 de junio.